A partir del 20 de enero, Donald Trump prestará juramento y ocupará el cargo más importante del mundo como presidente de los Estados Unidos. Con los republicanos en control del Senado y el Congreso, Trump goza de aún más poder. Puede derogar por completo la ley de salud conocida como Obamacare. Además, podría recortar los impuestos y construir el tan controversial muro entre la frontera de Estados Unidos con México. Pero toda posición tiene sus límites. La única opción que en este momento se llama el filibuster en el Senado, requerir 60 votos. Sin embargo, los republicanos están indicando que quieren eliminar el filibuster a través de un cambio de reglas al principio del año, lo cual es muy posible. El señor Trump ha dicho que en sus primeros 100 días como comandante en jefe, presentaría un proyecto legislativo para reforzar la seguridad fronteriza. Pero levantar un muro no es tan sencillo. Pero lo principal es el proceso de adjudicación de fondos que tiene que comenzar en la Cámara y hay que buscar el dinero para hacer eso. Ahora, todo va a depender de la voluntad política de los republicanos y no necesariamente hay que construir un muro. La palabra muro puede ser simbólica y puede simplemente ser redoblar el número de guardias fronterizos entre Estados Unidos y México, por ejemplo. Trump también tiene en sus manos el poder de derrogar la orden ejecutiva de Obama, que le ofrece a millones de indocumentados la posibilidad de vivir en este país sin miedo a la deportación. Sin embargo, si el magnate quisiera acelerar las deportaciones antes, debería ampliar el personal y el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional. Simplemente con un movimiento de su mano, una firma, puede acabar con el DACA, como lo prometió, y la protección que le da a 800 mil Dreamers. Y puede también acabar con las órdenes ejecutivas que dio el presidente. Básicamente la presidencia de Donald Trump no puede ser una dictadura como algunos opinan. Los autores de la Constitución diseñaron un sistema muy complejo donde cada actor tiene un poder muy limitado precisamente para mantener un balance. Muchos analistas políticos aseguran que el éxito de la administración de Trump dependerá de él mismo. Él tendrá que demostrar autodisciplina y tomar pasos hacia políticas más moderadas que unan al país y no utilizar su poder contra grupos minoritarios.